Aquí venimos gente a la segunda casa de driver A la segunda casa de driver Estamos acá ya gente Bueno gente Venimos a subirnos Al Tagadá Que putada seca ya Ya sé Ya siento yo que a mi se me zafa Ya sentí yo que a mi se me va a zafar Bueno gente Vamos en búsqueda Del Tagadá Hemos llegado a Cibarlán Así que preparen Preparense sus asientos Señores porque esta mierda Empezó ¿Cómo va? Te veo preocupado Te veo preocupado Por lo que vamos a hacer ahorita No Tranquilo Bueno gente Nosotros habíamos dicho Que no íbamos a venir a esta Basilva Pero La moña ha hablado gente Y si la moña habla ¿Qué dice pues? Topalo ¿Qué pedo pues? Suave Orale Gracias por el abrazo Vamos Calle Hub ¿Dónde está la mierda? Lo quitaron Pero es por accidente Pero estaba ¿Verdad? Cuando lo quitaron Ahora Hoy Bueno gente Creo que nos va a tocar Buscar otro lado Donde ir a hacer Lo del Tagadá Porque Lo quitaron En metro Hay Tagadá Eres más pequeño ¿No querés nada ahí? ¿Ah? Un elote loco Un churro Oh aquel que nos saludó ¿Ah? Un churro ¿No te hagan malo? ¿Cuál es que? Dame un elote loco ahí Eh quitaron el Tagadá Sí hombre Se lo llevaron Pero ya va a regresar el otro En la noche regresa el otro Porque va para mantenimiento este Ah no jodas Ajá En la noche viene por el otro Oh Ah pues no Gente Dicen que fue a mantenimiento Que ya va a regresar El que viene de Metro Centro Ah ¿Ese viene para acá? Sí El que viene de Metro Centro Viene para acá Hoy en la noche entra O sea que Se llevaron para mantenimiento Cuando va para Gira Va para Panamá de regreso O sea que el de Metro no está Hoy en la noche regresa O sea Es que nosotros llegamos Para Metro ahorita A agarrar el Tagadá No, ahorita ahí está Ajá Ahí está Pero De la noche viene para acá De la noche O sea es que van a mover Es el del Tagadá ese Y tan fácil Se mueve La verdad cuesta Pero Como acordar Es que ellos Ellos manejan bien el espacio Saben como Cuando desiguen la noche ¿A qué hora va a estar aquí? Ahorita el Tagadá Está funcionando el de Metro ¿Hasta qué hora? ¿Hasta a ver? Hasta las 10 ¿Hasta las 10 de la noche? Ah Ya está entrando aquí Como tipo 11 y media Ahorita no Sí, el de allá Hasta las 10 Ajá Ya, ya Ya ahora Ya para mañana Si ya está Aquí O aquí Órale ¿Hasta ir corriendo? No No No, hasta las 10 Hasta las 10 de la noche ¿Y qué pasó? No, está el Tagadá Vamos a Metro Me trajiste El de allá Ajá La moña ha hablado Solo eso decir La moña ha hablado La moña ha hablado Y la moña te acaba de dar 20 pesos Y es mentira, topanos, salud Andate a dormir Así habla la moña Y es mentira Hicimos los primer días Y regresamos a la street house Y es mentira No me digas que está cerrado No hay nadie Buenas, el taradá está abierto Está aquí a María Bueno gente, nos tuvimos que venir a Metro Porque lastimosamente en Cibarline no había Atagadá Pero ya estamos acá para cumplir el reto Que le pusieron a Callejitas y a mí De subirnos a Atagadá, que nos topen en moña El clima Algo me dice que está a punto de caer el bergazo Buenas ¿Se puede subir el elefante a Atagadá? No ¿Cuánto vale usted? Dos demas Fíjate que aguanta 600 libras Sí, aguanta Tópelo ¿Qué dice pues? Suave Suave Tópelo Tópelo Trabajando Órale, órale Perdón Le estrené la cabeza al niño Gracias Voy a ver a una persona aquí grabando Solo que esté acá Va Dale, dale ¿Quién más se quiere subir a Atagadá? Nadie Yo los invito Súbanse Nadie Solo vos callas y yo No Yo voy a grabar No, la Ana Que me sube y te grabe No Subiste que allá No, no Se me va a caer No Hacerle Hacerle Tan, 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 tan Pum, 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 pum Él la va a esconderse, agarrarla Quiero que me lo estrené ¿Te quieres subir vos? Ajá, que se suba Subiste, subiste Subiste Vale más Dale, pues, subiste Se nos va a subir la burrunguita Ahí te lo metes Y con la máscara Sí Bueno, empe Súbanse, súbanse, súbanse Súbanse, eso Subiste Vaya más Vaya más Vaya más Súbanse, 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 Últimas palabras. No, media vez no me golpeen. Y ustedes van a estar listas ya, ya están listas. ¿Listo? ¿Ya se habían subido? Sí. Ah, pues son de arranque, usted no. Agárrese. Y bóchale, suave. Tópelo, tópelo, tópelo. ¡Ah! Hey, dale vuelta a esta mierda, que se salga de la órbita esta cerotada. ¡Pum, pum, pum, pum! Vamos a estar dando like. No, eso ya ahí lo voy a dejar. Aquí hay los hierros. Antes estaban más adelante. La gente aquí quedaba bien cómoda. Mira hoy cómo quedó. Sí. Están como los chiches de puro. Ajá. ¡Va! Otra vez. Ve que le han quitado para que la mara ya no meta el pie. ¡Ah! ¡Mara, culera! Ajá. Estaba ahí. ¿Y no topaba? Va, ahí están. Bueno, este es el resto de sabedad. Es hora de cumplir. Calleja, Jake y toda la gente que está por acá. ¡Va! ¡Gracias! ¡Va! ¡Papalo! ¡Papalo! ¡Es el fieste! ¡Hala, dale, dale! ¡Hala, dale, dale! ¡No, dale, dale! Me voy a volver a caer, pero dale. ¡Dale! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 a la vida que me merece la muñetura pelita blanca por callejita los jugadores pápalo 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 ¿Cómo te sentí, Jake? ¡Se convierte! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pelita Blanca por Calleja! ¡Bravo! 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 ¡Mira vez que me subí esta onda! ¿Lo disfrutaste? ¡Ya sabe! ¡Un placer! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Reventado! ¡La cabeza! ¡Pum, pum, pum! ¡Ya no la aguantaba! ¡Qué mareada! ¡Madre! ¡No estoy chile! ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video.